Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nueva por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y vamos a estar haciendo la reseña de los nuevos productos de la marca de Milani que son buenos, bonitos y baratos, de farmacias y supermercados. Así que vamos a comenzar. Chicas, para mí Milani guarda un sentimiento muy muy especial en mi corazón porque si ustedes vieron mis primeros videos muchos de los productos que yo utilizaba eran Elf, Milani y sí, básicamente esas dos marcas. Es más, utilicé una paleta que la apliqué como en 10 tutoriales, la misma paletica para hacer diferentes looks de maquillaje pigmentan súper súper bien. Aquí está mi pedido y me enteré recientemente de que sacaron varios productos nuevos así que obviamente que lo tengo que probar y mostrar aquí en el canal. Yo le tengo mucha fe a estos productos porque como saben comencé con ellos pero les voy a mostrar primero cómo vienen. Si realizan una compra online, esta sería la forma en cómo vendría. Normalmente estos productos se agotan súper rápido es más, estaba comprando la colección de Elf nueva y ya hay dos productos que no están en existencia así que online es nuestra, para mí en mi caso, mi mejor opción. Aparte de que esto es otra de las cosas buenas, online pagas lo que es el costo de envío pero en este caso la marca de Milani me mandó un obsequio. Esto lo compré yo con mi dinero No, Milani no sabe quién es Roxy Bella ni nada por el estilo. Así que si tú eres una compradora como yo entonces te van a mandar este obsequio. Quiero que es a partir de, si haces una compra mayor de 25 dólares te envían un ruborcito y una máscara de pestaña como para compensar el costo del envío que creo que son de 6 a 8 dólares. No estoy muy segura. Hay recientemente muchas paletas nuevas creo que son alrededor de 5 paletas o 6, no estoy muy segura. Yo compré las que más me llamaron la atención pensando en mis chicas que les gustan los colores más neutros y a mis bellas que les gusta jugar con un poco más de color. Son estas dos que están aquí. El empaque me parece que está bastante lindo Milani año a año se va como metiendo en una marca así de alta gama pero que en realidad son productos muy muy económicos. Aquí tengo la Gilded Amber. La paleta Gilded Amber es una paleta que tiene menos colores que las que les voy a mostrar próximamente pero aquí tiene dos tipos de iluminadores. Lo único que no me termina de convencer de esta paleta es que como pueden ver tiene tonos metalizados pero también tiene tonos mates aunque estos dos que están aquí no los veo tan mates que para mí serían los tonos de transición. Este color se se le ve un poquito descarchita y este rojo creo que es el único mate 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 en toda la paleta. De todos modos nos serviría como una paleta complementaria. Este tono que está aquí está súper súper lindo Voy a hacer swatches así de los colores que más me llaman la atención como lo es el iluminador Ya poniéndolo aquí miren cómo se ven esos tonos Estos colores se ven bastante bastante lindo Y la otra paleta es la Gilded Road. Es una paleta que me llamó mucho la atención porque tiene tonos para la noche Tiene colores perfectos para nosotras las morenas y aparte tiene para hacer tonos bastante neutro como lo son los marrones Esta paleta chica no nada más vienen en estos colores sino que también habían más tirando a los verdes, más tirando a los morados Va así como por tonalidades Yo compré las que yo siento que a ustedes les va a funcionar un poco mejor porque se mantienen los neutros pero aplicando un poco más de color Ahora bien, si me preguntan ahorita, esto es para que tengan más o menos una idea Roxy, ¿cuál de las dos paletas me recomiendas? Si soy principiante, esta Porque de una vez te trae los iluminadores, no te vienen tantos colores Y puedes empezar a mezclar estos para ir practicando Pero si eres un poquito más experimentada, entonces esta sería una muy buena para ti Porque tienes look tanto de día como de noche Pero ahora sí vamos a comenzar con el maquillaje Y a probar la pigmentación de cada una de las sombras Mientras me voy maquillando, chicas, vamos a hablar sobre precios De verdad que ya últimamente se ha hecho muy complicado conseguir paleticas de sombra Que cuesten alrededor de los 5, máximo 9 dólares Yo anteriormente, esas eran las paletas que yo compraba, o sea, ese precio Y también eran de Milani Obvio que no traían toda la cantidad de sombritas Sino que traían alrededor de 5 Pero estaba en ese rango de precios Ahora, Milani y muchas otras marcas Están invirtiendo en aplicar más colores Pero el costo es mucho más elevado Yo diría que no está ni súper económico Ni tampoco tan caro como una paleta de Sephora o de Ulta Esta paleta tiene un precio igual que la anterior Cualquiera de las que decidas comprar Tienen un precio de 19 dólares Escríbanme abajito en los comentarios Qué opinan ustedes de una paleta de este costo Claro, ahora vamos a probar su pigmentación Lo primero que voy a hacer, chicas, es seleccionar este tono marroncito Quitamos el exceso Y lo voy a empezar a aplicar justamente encima de mi cuenca Para hacer una cuenca artificial Ahora voy con una brochita un poquitico más precisa Para terminar de agregar ese tono Y profundizar un poco más aquí en la cuenca de mi ojo Ahora lo que voy a hacer, chicas Es agregar este tono aquí en los laterales Para aplicar uno un poco más oscuro Que va a ser el moradito de la paleta Lo estoy aplicando a toquecitos Como pueden ver este sí tiene un poco de exceso de polvito Voy a quitarme el exceso de todo este polvo que me cayó en el rostro No sé por qué, pero siento que me está quedando como un poquito manchado el maquillaje Voy a difuminar bien las líneas Ven como por ejemplo aquí siento que se me levantó la sombra No sé por qué No lo sé Voy a pasar con el otro lado, chicas A ver qué es lo que está pasando Voy a aplicar este tono en la cuenca de mi ojo Lo voy a llevar un poco más hacia arriba En realidad, chicas, no sé por qué Siento que me está quedando como manchado el maquillaje Ya limpié las brochas Aquí tengo mi pañito Tengo mi agüita del limpiador de brochas No sé qué es lo que está pasando con esta sombra Voy a aplicar ahora el moradito Justamente aquí como lo hice del otro lado En realidad no siento que se ve como limpio O sea, no se ven las líneas limpias Sino que se ve como manchado el maquillaje Y eso no se ve para nada, para nada lindo Esto está fatal Ok, chicas Lo que voy a hacer es quitarme de nuevo esto en el párpado Y voy a utilizar otros colores Porque no me gusta como se están viendo las sombras Así que quiero terminar de probar los demás colores Para ver si soy yo o las brochitas Y las voy a limpiar de nuevo Así que vamos a comenzar otra vez Estoy de nuevo aplicándome corrector Como siempre lo hago Ahora lo voy a difuminar Este es un paso que ustedes pueden ver en todos mis videos Voy de nuevo Voy a estar utilizando esta brochita Con esta sombrita Ahí pueden ver el polvito que bota Es bastante Y la voy a estar aplicando en la cuenca de mi ojo Este es mi primer tono Bastante sutil Algo muy muy neutro Ahora voy con otra brochita A seleccionar este Porque es el único de la paleta Que es mate Y me puede hacer esa transición También tengo el morado O tengo este Yo creo que mejor me voy a ir por el morado Porque ya este lo intenté Y no No lo logramos Así que voy a estar aplicando el moradito Aquí en la cuenca de mi ojo Bien suavecito Realizando movimientos circulares Y de parabrisa Voy a agarrar la brochita bien atrás Para que no queden líneas marcadas No queden líneas marcadas Y fue donde más líneas marcadas quedó Ay Dios Bueno chicas Ahí se puede ver que He utilizado los tres tonos mate de la paleta Y así es como se sigue viendo Ya cambié hasta de brocha La limpié por si acaso Y aún así no me está funcionando como yo quisiera Así que lo que voy a hacer es quitarme estos tonos de transición Porque no se ve para nada limpio el maquillaje No se ve nada lindo Aplico de nuevo mi corrector Lo voy a difuminar Lo voy a sellar Y ahora mis chicas lo que voy a hacer es aplicar los tonos con brillitos directamente en el párpado de mi ojo Sin aplicar ningún tono de transición Estos son los colores que más a mí me llaman la atención Así que el primer tono que voy a estar aplicando va a ser este que es bien clarito Para comenzar justamente aquí desde el lagrimal Llevándolo casi hasta la mitad de mi ojo Voy a seleccionarlo mejor con el dedito Creo que se ve bastante bastante sutil Recordemos que yo también soy morenita Así que tampoco es que me va a dar mucho brillito en esta área Es así como un resplandor Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar Entre este y este morado Me voy a ir más por este porque se ve con mucha más escarcha Que debe de quedar bastante con brillos Así que por eso voy a seleccionar ese con mi dedo Cuando lo selecciono con el dedito Así es como se vería Además lo voy a hacer a toquecito Y lo voy a aplicar justamente en el centro Esta sombra es más como un topper O sea que debes utilizarla como encima de otro tono Lo que voy a hacer es aplicarla entonces a toquecito Y al lado me voy a estar aplicando este morado Para ver si... Sí, miren eso Como este se ve mucho más pigmentado Pero con el dedo, chicas Lo voy a llevar a la parte externa de mi ojo Y ahora lo que voy a hacer es unirlo con el colorcito más claro Voy a difuminar aquí Y ahora lo que voy a hacer es aplicarme Voy a utilizar el azul porque ahora sí quiero utilizar La mayor cantidad de sombras posible A ver qué tal me va a pigmentar Voy a seleccionar este azulito Con una brochita Y con la brochita, chicas No está funcionando muy bien O sea, se ve muy clarito A como se ve aquí Miren eso O sea, así es que yo quiero que pigmente Como con el dedo Lo voy a estar aplicando aquí a toquecitos Voy de nuevo con otra capita Voy a quitar todo el exceso de brillitos Que cayó Y por último voy a difuminar estas líneas A ver mis bellas Ya voy a dejar la paleta a un lado Si ustedes me siguen a mí desde hace mucho tiempo Saben que yo soy bastante franca y directa Con las cosas que digo aquí en el canal Y creo que esto es mucho más que evidente Que comencé con este video con muchos ánimos De que esto funcionara Porque la paleta se ve espectacular O sea, de verdad que está súper linda Pero la pigmentación de cada una de las sombras Ustedes se dieron cuenta de cómo se aplicaron Cómo se difuminaron A pesar de que cambié las brochas Lo que se ve no se dice Así que lo dejo a criterio de ustedes Voy a pasar de verdad ya con otro producto Continuando con otro producto Este fue otro de los que pedí Y es un delineador dorado Conseguir un delineador dorado Está un poco complicado Que pigmente así Que se vea tal cual Dorado sin hacer tantas pasadas Ni que se cuartee o se craquelee Así que vamos a probar A ver qué tal se ve Este no es el mejor maquillaje para probarlo Pero lo que queremos ver Es qué tal nos va a funcionar Lo que voy a hacer, mis chicas Primero es mejor hacerme un delineado en negro Y luego le voy a hacer la rayita dorada Para que se vea un poco más decente Ahora sí, ya que me hice un delineado súper veloz Voy a aplicar una rayita de dorado encima Así es como quedaría con la primera pasada Voy ahora con una segunda línea O una segunda aplicación Y ahí sí se va viendo un poquito más doradito Y así es como se terminaría de ver Siendo bastante franca No se ve así un dorado súper potente Voy a hacer un swatch aquí Creo que aquí sí se ve mucho mejor Que encima de una sombra de maquillaje Creo que es más como para utilizarlo Sin ningún tipo de sombra Porque creo que le cambia el color Me voy a hacer aquí una loquera Así que lo que voy a hacer Es aplicarme encima una línea Para ver cómo se ve aquí sin tanta sombra Igual, chicas O sea, no siento que se ve dorado Dorado, dorado Como se ve en el brazo Es la misma tonalidad Creo que la diferencia es que cuando lo aplicas en el párpado Eres mucho más precisa Nada más pones la puntita del delineado Pero cuando uno hace el swatch Lo puse totalmente plano Y creo que cambia Acaso, si lo hago con la misma presión De que con lo hago en el ojo Esto sería básicamente Sí siento que cambia un poco Nada de este maquillaje me está ni gustando Ni matando Ni nada por el estilo Chicas No voy a olvidar de los ojos Vamos a pasar con otro paso de esta marca Chicas, el siguiente producto entonces va a ser Esta paleta de iluminadores Es un trío Se ve súper linda Otra de las cosas que me gusta es que parece una paleta de alta gama O sea, el empaque está espectacular Pero claro, ¿de qué nos sirve tener el empaque bonita? Así que bueno Así es como se verían Como puede ver, viene como marmoleada Voy a estarme aplicando el dorado Porque este es muy rosado Este es muy morado Siento que este es el que me iría mucho mejor a mí Por mi color de piel O sea, esto parece que fuese Esto es en crema Esto ni se mueve Ni nada Lo voy a estar aplicando Justamente En el huesito Y porque quedó Quedó más como un iluminador blanco Ay sí Es una crema, chicas No es en rubor Pensaba que, perdón No es en polvo Pensaba que era en polvo Así que Lo voy a estar aplicando mejor Con mi dedito Y ahora Lo voy a difuminar un poco Con mi esponjita Para que no se vea Tan marcado A ver, este no es un iluminador en polvo Pero es un iluminador que tiene escarcha Y aquí les voy a hacer la prueba O sea, cuando lo deslizan Y lo difuminan Ahí se puede ver que tiene como escarcha Voy a bajar la luz Ok, aquí siento que se ve mucho mejor Miren cómo se ve la escarcha O sea, no queda en polvito O un resaltador Sino que te queda así la escarchita Igualmente aquí en el brazo El swatch que hice Se puede ver Voy a probar los otros Miren este Este es como escarcha Más rosita La voy a aplicar aquí A difuminar Y miren así como se ve Al hacer yo así el brazo Ya se puede ver como La textura de la piel Igualmente en esta área, chicas Para serle franca No son los tipos de iluminadores Que me gustan Porque miren cómo se me ve Toda la piel así como corrugada Nada, nada lindo Ni favorecedor Quisiera que esta colección Me matara Porque con esto Fueron los productos De los cuales yo comencé Evidentemente Esto no son las mismas formulaciones No son los mismos productos Que yo utilizaba anteriormente Milani ha ido evolucionando Año tras año Ya ven que las paléticas Que costaban 8 Ya no cuestan 8 Sino que cuestan 19 Pero no son Los tipos de productos Que te favorecen Que te ayudan a difuminar Como lo fue la paleta Que te ayudan a tener El aspecto de un rostro Mucho más limpio Y que no se vea Tanta textura en la piel Pero yo quisiera Que estos productos Me encantaran Me gustaran Esta nueva colección La verdad no siento que Me favorece Para nada Ninguno de los productos Que me he aplicado Hasta ahorita Así que bueno Lo último que tengo De esto de Milani Es este Labial chicas Es un labial Un gloss Un brillito moradito Se ve bastante Grandecito Muy lindo El empaque también El tono Así se vería Es un brillito moradito Y al aplicármelo En los labios Así es como se vería Este si tiene buena Pigmentación O sea se ve El morado O el reflejo Y es como si Tuvieses aplicándote Una agüita Básicamente Pero no es un labial Que yo utilizaría Todos los días Ni cada instante Ni en todo momento Así que bueno Ustedes vieron Cada uno de los productos Estoy como que Súper triste Con esta nueva colección De Milani Esperemos la próxima Y seguramente La próxima Será mucho mejor Igualmente Viene la reseña De Elf Y muchos productos Fabulosos Y espectaculares De farmacias Y supermercados Que sé que a muchas De nosotras Nos van a ayudar A tener un maquillaje Profesional Este quizás No fue el caso O en mi caso No me funcionó Para nada bien Les envío Un besote Grandote En cualquier parte Del mundo Que se encuentren Y nos vemos En el próximo video Chao Chao